El Ministerio de Salud presentó su informe semanal sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. Detallan que durante la presente semana, que comprende del 25 de enero al 1 de febrero del año 2022, han atendido y dado seguimiento a 59 nicaragüenses con COVID confirmados. Aseguran que 32 personas, de las que estaban en seguimiento, han cumplido con el periodo establecido de cuarentena y fueron dadas de alta. En total, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a unas 13.727 personas con COVID-19. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID con frecuencia han tenido padecimientos asociados a hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, así como síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, en la presente semana contabilizan un deceso atribuible a la pandemia, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número total de personas fallecidas por estas causas. Desde el Ministerio de Salud han logrado la recuperación de 13.446 nicaragüenses y totalizan 220 muertes por la COVID. Con respecto a las variantes, el Ministerio de Salud continúa sin reportar de forma oficial información sobre la detección de estas, pero la Organización Panamericana de la Salud confirmó la circulación de la delta alfabeta gamma y en el último informe aseguró que la variante Omicron ya se encontraba en el país y que junto a la delta eran las predominantes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.